...que cada consejo municipal y cada autoridad también a nivel nacional y local estén en conocimiento de que estamos trabajando para este proceso y también que nos ayuden en algunos aspectos que son bien relevantes para lo que viene. En primera instancia, esta es la tabla, breve la presentación, pero sí hay cuatro puntos que queremos como tocar con ustedes que es una parte introductoria de ese entorno, después como vamos específicamente en mi comuna, que es en Recoleta alguna información de los censistas y por último, dejarles invitados a participar más activamente de este proceso. En primer lugar, comentarles que el Censo de Policía de Vivienda lo estamos preparando en el año 2024, un millón de público conocimiento, que el último censo que realizamos fue el año 2017, que fue un censo apurriado, que fue un censo que hicimos en un día, un día miércoles, que le quedamos apurriado, un censo de hecho, donde básicamente preguntábamos la población, donde había pasado la hora anterior y ahí los registrábamos en el funcionario censal. Este censo tiene algunas definiciones, algunas diferencias que es importante que ustedes vayan conociendo para estar en conocimiento y para también ayudar a la difusión. Que es un censo en general, cierto, esto es conocido también, es un recuento y caracterización de todas las personas, hogares y viviendas que se encuentran en el territorio nacional durante un periodo de tiempo determinado, cierto. Es un recuento no solamente de personas, sino que también de viviendas, por eso que le llamamos Censo de Policía y Vivienda. Y responde básicamente a cuantas preguntas importantes, cuántos somos, cómo somos, dónde estamos y cómo vivimos. Los usos del censo, cierto, ustedes también ya lo conocen, fundamentalmente para planificar, cierto, que es un acuerdo municipal en el caso más específico de los municipios. Nos permite también realizar objetivos especiales, cierto, áreas sectoriales, cierto, como de salud, por ejemplo, como de educación. Nos permite también la planificación urbana, porque nos da información específica de los territorios. Nos permite también formular políticas migratorias, cierto, y básicamente nos hace un diagnóstico que nos va a ayudar a tomar decisiones a todo nivel, nacional, regional, y también comunes, cierto. Por lo tanto, es fundamental contar con este tipo de estadísticas y información para la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas y los programas y planes que tengan en cada uno de los entidades del gobierno. Como les comentaba, cierto, este censo, en particular, tiene algunas diferencias o algunas novedades que son bien importantes que ustedes ya vayan conociendo. En primer lugar, es un censo que vamos a realizar con personal que vamos a contratar, o que lo diga, cierto, a nivel nacional. Estamos contratando cerca de 32.000 personas, cierto, que va a ser el personal de terreno que va a ejecutar las labores censales como es la cita y otro caso también de coordinación. A diferencia del censo anterior, que fundamentalmente lo hacíamos con voluntariado, de estudiantes, empleo público, profesores, etc. Es un censo también que va a tener como metodologías de colección el uso de celulares, cierto, de smartphone, donde va a estar ahí incluido el cuestionario, cierto, es una modalidad presencial, van a estar los censitos, cierto, en terreno, con un celular capturando e ingresando la información en el cuestionario una metodología de autoencodernamiento que es a través de un formulario que va a estar colgado ahí en la web para justamente hacer este autoencodernamiento en casos que son particulares. Además, es un censo que consideramos de derecho, que significa dos cosas importantes. Primero, que lo vamos a hacer en un periodo más largo de tiempo, lo vamos a hacer entre marzo y junio del año 2024, cierto, ya no solo en un día, sino que en un periodo, en estos meses que están ahí señalados. Y además, va a aplicar a los residentes habituales, es decir, donde las personas han permanecido o pueden permanecer al menos seis meses en un día durante el último año. No se va a aplicar necesariamente como lo decimos anterior, donde pasó la luna anterior, sino que a la residencia de los vecinos, con la que permite también conocer un poco más en profundidad y en detalle lo que la realidad es por supuesto de los territorios. ¿Cómo se llevará a cabo el operativo Zansal? ¿Cómo se realizará, cierto? Los censistas visitarán las viviendas como es tradicional. Se aplicará el dinero de Zansal, cierto, esta vez, como comentaba, cierto, el contenido de Zansal que tiene 50 preguntas, que ya está publicado en la página web del censo para que ustedes lo puedan ir conociendo. Vamos a utilizar los teléfonos celulares para la reparación de los datos. Y algo bien importante, el personal del INE no está instruido para, perdón, o está instruido para no ingresar a las viviendas. Es decir, nos vamos a, o procuramos que los censistas no ingresen a hacer el censo dentro de las viviendas por un tema de, obviamente, seguridad de censistas y también para mayor seguridad de la propia ciudadanía. Y es importante también que sepan que la ley del INE, del 7.374, nos imposibilita de divulgar, ni publicar información que haga referencia a la identidad de las personas, cierto, lo que nosotros conocemos como seguridad estadística. Por tanto, la información que entreguen los vecinos está, cierto, reguardada por esta ley para que también la ciudadanía tenga seguridad de lo que está informando. Y una pregunta importante que tenemos que responder es, ¿qué pasa si no estoy en mi vivienda? ¿Cierto? Si pasa el censista y la vivienda está desobupada, cierto, o no está informante, los y las censistas pasarán en más de una oportunidad por cada vivienda. Está planificado para que haya más de una visita a cada una de las viviendas y cuando no se encuentren los moradores presentes, podrán suceder dos casos. En primer lugar, que le dijimos una notificación de visita del censista. ¿Cierto? Para ver la posibilidad de agendar una cita en la que podamos, cierto, ir y aplicar el cuestionario. Y también va a estar la opción de que le podamos dejar, en algunos casos, una invitación para responder el licencio en línea. Es decir, le vamos a dejar un código para que entre la página web y puedan, cierto, autoempatronarse cuando ya hemos ido más de una vez y no encontramos a los moradores. Entonces, también una metodología es que es parte del programa en el que estamos trabajando. Y podría reforzar que esto va a ser entre marzo y junio del año 2024. Este ya está comentado, cierto, pero también es importante que ustedes lo tengan muy claro, cierto, la información se va a registrar en el smartphone, cierto, con estas presenciales, y en casos especiales, ya lo comentábamos, cierto, se va a realizar un censo en línea. Ahora, para entrar un poco en detalle de cómo nos ha ido en la comuna, bueno, comentarles que en toda la comuna necesitamos instalarnos con los equipos operativos, cierto, con un equipo grande, que estamos contratando personas para que trabaje comuna por comuna, y estamos defendiendo locales sensales, cierto, que son los centros operativos desde donde vamos a actuar, digamos, anteriormente, en toda la región y en todo el país, pero tenemos todos los locales que están fundamentalmente facilitados por los municipios para que podamos instalarnos ahí y desde ahí operar. Estamos también trabajando con locales de soporte, de manera que el equipo sancista tenga lugares donde guardarse, a momentos de comer, por ejemplo, a momentos de ir al baño, etc. Estamos también trabajando con los municipios, con todos los servicios educacionales para poder tener salas de capacitación. El desafío de capacitar a la cantidad de personas que estamos contratando es mayor, es grande, se afecta también en este proceso. Y por último, estamos consiguiendo locales de contingencia de manera de poder asegurar la constitución operativa. En caso de que alguno de nuestros locales presente algún inconveniente para usarlo en un periodo de tiempo, poder tenerlo antes de movernos y poder trabajar en esta coordinación. Comentarles, ¿cierto? Que para el caso de Recoleta hemos recibido bastante apoyo de municipios, afortunadamente, y ya tenemos, ¿cierto? Lo más básico, que es el sector local donde vamos a estar instalados. Estamos ya con esa gestión realizada con el municipio, que son cuatro locales centrales que nos otorgaron para poder desde ahí trabajar. En cuanto a las personas que van a trabajar, específicamente en Recoleta, tenemos un coordinador objetivo del sector, ¿cierto? Que ya está contratado para trabajar en este operativo, ¿cierto? Que va a ser nuestro contratante municipal, que también ya está en conocimiento de municipios que es esta persona. Estamos también, o ya contratamos cuatro coordinadores de locales, ¿cierto? Uno que se va a hacer cargo de cada uno de los sectores del territorio. Bueno, constarles, ¿cierto? Que cuando hablamos de locales centrales es que nosotros dividimos Recoleta en cuatro sectores y en cada sector hay locales central y en cada locales centrales hay un coordinador específico, ¿cierto? Del equipo operativo que está en ese sector, en ese locales centrales. Además, cuatro equipos relativos, uno que está en la capacitación. Estamos en proceso de contratar 23 coordinadores de grupo y estamos también en proceso de contratar 138 sencillas. Todo esto va a ser el equipo operativo que va a estar trabajando en Recoleta. También comentarles que los esfuerzos que estamos haciendo como servicio y como proyecto es que la mayor cantidad de estos cargos sean gente efectivamente que sea de la comuna de Recoleta, ¿cierto? Para, obviamente, facilitar el operativo y para también que haya un mayor conocimiento territorial. Así que este es como el esquema y la forma en la que estamos operando con la dotación siguiente de personas que estamos contratando a nivel comunal. Cuentrarles también, ¿cierto? Respecto al censista, es bien importante para la difusión y para el conocimiento y la seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo identificar a un censista, cierto? Él y el censista deben portar y mantenerse visible siempre su evidencia institucional, ¿cierto? Es como el elemento más importante de identificación del censista, que es un paso fundamental, que es la credencial. Pero además, le vamos a dotar a cada censista de un bólogo legionario con logo institucional, una secretilla con logo institucional, una mochila institucional, una capa de agua, ¿cierto? Para los tiempos de más de invierno, que vamos a usar de Joquimbo al sur, y un langer, ¿cierto? Que es donde juega la credencial que también es propia del censista, ¿cierto? Entonces, esta es la primera y principal forma de conocer y identificar a los censistas. Pero, como sabemos que también hay cierta inseguridad de parte de la población, tenemos otro medio de verificación de la identidad censista para dar certeza a los ciudadanos, ¿cierto? Y hay una página web que disponemos para estos efectos, que se llama verificador.in.cl, y que se puede entrar directamente en la página censu.cl, donde cada ciudadana podrá verificar que la persona que llegó a mi vivienda sea efectivamente un censista. Es decir, entra en la página, agregan el luxo para hacer la credencial, y vamos a poder verificar si efectivamente corresponde al censista la persona que llegó a mi vivienda. Con lo demás, tenemos también invitado un centro de atención censal, ¿cierto? Que es el 1525, donde, en el caso de que queramos verificar la identidad y nos sentamos preso en internet, podamos llamar este número y asegurarnos de que la persona que llegó a mi vivienda es un censista, contratado para tales efectos. Está, ¿cierto? Está, ¿cierto? Habitado este teléfono de 9 a 21 horas, ¿cierto? Todos los días, porque también es importante que ustedes sepan que el censo lo vamos a aplicar todos los días. Digamos, vamos a tener turnos con los equipos de trabajo y pretendemos cubrir todas las jornadas horarias, o sea, en la mañana, en la tarde y fines de semana, de manera de asegurar que en alguna de las visitas podamos encontrarnos con los moradores o con los residentes de cara a una de las viviendas que vamos a visitar. Y ahora, más directamente, ¿cómo podemos participar? Y como ustedes también, consejales, señor alcalde, o el exorbitante municipal completo, pueden participar. Primero es conociendo las temáticas y características del censo y parte de esta información que les estoy entregando justamente para que tengan este conocimiento y cuando algún vecino les pregunte, no nos pide sorpresa, ¿cierto? En qué estamos. Yo creo que también tienen conocimiento de las temáticas y de las características. Aquí, recordarles, ¿cierto? Que la página del censo está también en la que ustedes lo puedan conocer. Por supuesto, abriendo la puerta al censo y llamando a los vecinos a abrir la puerta al censo con las medidas de seguridad que ya les he comentado, apoyándonos en la difusión de este operativo en sus situaciones y comunidades, ¿cierto? Ustedes en sus redes, que tengan con los vecinos y con las contaciones comunales, puedan también ayudarnos a difundir este proceso para justamente que todos estemos enterados de que esto está en curso y informándose, como ya les comentaba, en la página web del censo y en las redes sociales del censo de este proceso y de los avances que vamos teniendo. Y bueno, hay un punto que ya está difícil, ¿cierto? Porque ya está cerrado este proceso que postulando y definiendo los cargos disponibles, esto ya se cerró, se cerró el día 12 de enero, las postulaciones que hoy día estamos en proceso de selección de estos cargos. De todas maneras, comentarles para la tranquilidad de ustedes que difundimos en todos los municipios, ¿cierto? A través de los equipos comunicacionales de los municipios, los que íbamos publicando, justamente para asegurar que tenemos que tener un bolsón importante de candidatos disponibles en cada comuna, ¿cierto? Para poder, como ya les decía, seleccionar a los, a los equipos creativos de cada uno de los territorios que corresponden a la región y al país. Si tienen alguna duda, ¿cierto? Ahí está la página web verificador.ine.cl, ¿cierto? Para verificar la identidad de los censistas, ¿cierto? El teléfono que ya les comentamos, el 1525. Y también hablamos por electrónico oficial, censo.ine.gov.cl, para que nos puedan hacer llegar sus consultas. Eso es la presentación bien asumida de los procesos, que era, consideramos que les conocieran. Y otra vez, agradecemos el espacio que nos otorgaron en este consejo. Y, por medio de quien preside, ¿cierto? Estamos en la posibilidad de que nos puedan hacer alguna pregunta respecto al proceso. Muchas gracias, honorable Gonzalo. Muchas gracias, Juan. ¿Algún consejal? ¿Concejal tiene alguna consulta que hacer a la presentación? Tenemos acá una acércita de censo. ¿Nos podrán dejar la presentación o no? Se encuentra en la carpeta del consejo. Ah, ya. Informan que en la carpeta del consejo está la presentación realizada. ¿Karen? Muy bien. Esta es la consulta. Buenos días a todos y a todos. Tú mencionabas en algún momento el que van a ser censados, no sé si lo entienden bien, personas que reciben seis meses en una vivienda. ¿Qué pasa con las personas que no habitan, que habitan menos de ese tiempo? Y nosotros nos ponemos, y nosotros nos ponemos a disposición, bueno, desde la consejaría nos ponemos a disposición para difundir. Los vecinos siempre nos están preguntando porque igual han pasado situaciones de inseguridad en el tema de que va gente que supuestamente es sensible y no lo es. Entonces, es importante tener esta información, sobre todo con la vinculación y que los vecinos siempre están comentando constantemente. Así que agradecer la presentación y la información para poder tener una respuesta pronta a nuestros vecinos. Eso, muchas gracias. Gracias. Le pongo el estilo de la pregunta. ¿Te siento? Sí, por favor. Sí, ya. Bien. Bueno, muchas gracias por su pregunta y por su disposición a colaborar con la discusión. Es lo más importante para avanzar ahora está reunión de eso, así que muchas gracias. Después a su pregunta, respecto a la residencia habitual, lo que tenemos que censar a todas las personas. Esos son la máxima de todas las personas, ¿cierto? Es de todas las personas. Es de todas las personas. ¿Dónde lo censamos? ¿En qué lugar? Entonces, nosotros decidimos que lo vamos a censar donde es su residencia habitual, ¿ya? Es decir, si una persona, por ejemplo, trabaja en el norte y vive en Santiago, lo vamos a censar donde pasa la mayor cantidad de tiempo. Es decir, donde es su residencia habitual, donde ha vivido los últimos seis meses o donde pretende vivir la mayor cantidad de tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si la persona llegó a una vivienda hace tres meses, pero su objetivo es quedarse ahí por lo menos por seis meses más, va a ser censada en esa vivienda. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo vamos a censar donde es su residencia habitual, ¿ya? Para evitar también duplicar la duplicidad y para asegurarnos de censar a toda la población. Muchas gracias. Muchas gracias. Y respecto al tema de la seguridad, ¿cuánto creo que hay varias formas de identificar a censista y que se puede introducir en el registro nacional de censista? Así que ahí, para la seguridad de la comunidad, pueden tomar esos retos. ¿Alguna otra consulta? ¿Consejadas, fiscales? No habiendo más consulta, entonces le agradecemos a don Juan y a su equipo haber participado en este proceso municipal. Nos gustaría ser atentos a los que se ven mejor el censo. Entendemos que es una acción muy importante para la definición de políticas públicas en nuestro país, en nuestra comuna, en nuestro territorio. Así que le agradecemos nuevamente y esperamos que todo el proceso resulte en la mayor de las colaboraciones de nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias y quedamos también a la disposición de ustedes para cualquier eventualidad. Muchas gracias. Secretario. Punto 4. Punto 4. Punto 4. Aprobar la modificación número 1 del presupuesto año 2024 en el cementerio general. Aprobar la aprobación. Aprobar la aprobación. Ya, ya, una en el mes. Gracias, por ser talas y no ser talas. Punto 5, aprobar la modificación número 1 del presupuesto del año 2024 del Departamento de Salud. Nuevamente circula la palabra, por ser talas y no ser talas. No habiendo consultas, entonces, por la aprobación de la modificación número 1 del presupuesto 2024 del Departamento de Salud. Por la aprobación. ¿Me falta cruz? Ya, súper. Muchas gracias. Punto 6, aprobar la adjudicación de la licitación pública, venta exclusiva póliza, de seguros obligatorios para vehículos motorizados, marzo 2024, febrero 2026, y de 2373-52-LQ23. En este punto, ¿algún concejal o concejal tiene alguna duda? No habiendo, entonces, por la aprobación de la adjudicación de la licitación públicamente exclusiva póliza de seguros obligatorios para vehículos municipales, para vehículos motorizados, digo, marzo 2024, febrero 2026, por la aprobación. Aprobo. Gracias, concejalas y concejalas y concejalas. Punto 7, aprobar las bases de concurso público para proveer el cargo titular de jefe o jefa del Departamento de Salud. En este punto, ¿alguna consulta, concejalas y concejalas? ¿Alguna opinión? Son concursos por alta... Un concursos por alta... No habiendo, entonces, consultas, concejalas, concejalas, por la aprobación de las bases del concurso público para proveer el cargo titular de jefe o jefa del Departamento de Salud, por la aprobación. Gracias, concejalas y concejalas. Punto 8, aprobar la rectificación del acuerdo número 7 de fecha 16 de enero del 2024 en orden a precisar que los valores totales del artículo 45 corresponden al año 2024 y no al 2022 como lo indicaba la tabla. En este punto, concejalas, concejales, ¿alguna duda en una rectificación? No, aquí estaba más la fecha de la tabla presentada. Los valores corresponden al 2024. Entonces, por la aprobación de la rectificación del acuerdo número 7 de fecha 16 del 1 del 2024, por la aprobación. Gracias, concejalas y concejalas. Punto 9, aprobar la rectificación del acuerdo 246 de fecha 12 de diciembre del 2023 que aprueba los programas sociales que se desarrollarán durante el año 2024 referente al periodo de ejecución del programa social Recompatitas. Nuevamente circula la palabra, concejalas, concejales, dudas, consultas. Solo señalar que el programa Recompatitas es un programa que implementa el alimado de detenerse responsable de mascotas, que se rectifica el periodo de su implementación. No habiendo, entonces, por aprobar la rectificación del acuerdo 246 de fecha 12 de diciembre del 2023 que aprueba los programas sociales que se desarrollarán durante el año 2024 referente al periodo de ejecución del programa social Recompatitas, por la aprobación. Gracias, concejalas y concejales. Punto 10, aprobar la modificación del plan anual de capacitación 2024. ¿Alguna observación, alguna opinión, concejalas, concejales? No habiendo, entonces, por la aprobación de la modificación del plan anual de capacitación 2024, la aprobación. Gracias, concejalas y concejales. Punto 11, aprobar en el marco de la iniciativa Construcción Ciclovía a la Chilpa, Comunas de Renta, Independencia y Recoleta, BID 400002816, la actualización del certificado de mantención. En este punto, ¿alguna pregunta? ¿Suelta? ¿El concejal Cruz? Sí, no, presidente. Me da la impresión que el concejal Salas se desconectó. ¿Tú me imaginas un problema de conexión? No, está acá, lo vemos. Sí. Ah, ya. Está presente. Vale. Los de la sala San Juan aparece ahí, abajo en la pantalla, al menos en la pantalla. Chao. Ay, qué lindo, la tristada. Nuevamente, sometemos a consulta el punto número 11. No habiendo, entonces, por la aprobación en el marco de la iniciativa Construcción Ciclovía a la Chimpa, Comunas de Renta, Independencia y Recoleta, la actualización del certificado de mantención por la aprobación. Gracias, concejal. Punto 12. Aprobar la reconsideración de no renovación de las patentes de alcohol ROL 4-511-431-3-1, giro cabaret, clasificación letra D, y ROL 4-505-674, giro discoteca, clasificación letra O del artículo 3 de la ley 19.925, a nombre del contribuyente Sociedad de Inversiones Momentáneas Limitadas, ubicada en Pío Nono 348, las cuales no fueron renovadas por acuerdo 122, de fecha 12 de julio del 2022, en atención al incumplimiento de la ley general de urbanismo y construcción, por haber subsanado el motivo de la no renovación. En este punto solamente señalar que nos cuenta con informes favorables de la Junta de Vecinos. Sin embargo, quiero emplear algunos antecedentes en el sentido de que esta patente ha cumplido con todos aquellos aspectos que le indica normativamente la ley. Y también señalar que ya tuvimos una experiencia con Paraíso Público, ¿no? Es complejo, si bien acogemos el informe de la Junta de Vecinos, en los expedientes que dicen relación con multas cursadas y otro tipo de situaciones para justificar la no renovación, no existen porque, entre otras cosas, también ha estado cerrado este local. Solamente queda, en ese sentido, invitar al dueño de la patente a establecer una relación de trabajo con la organización social y barrial. Es la forma en la que hemos ido construyendo comunidad en ese espacio y generando contextos de mayor seguridad y mejor convivencia. Por lo tanto, solamente señalar esto previo a la aprobación, pero seguir con esta estrategia que ha servido para que tanto la organización, los locatarios y la comunidad se sienta protegida respecto a las externalidades negativas que muchas veces genera la actividad comercial de estos locales. Dicho esto, concejalas, concejales, por la aprobación de la reconsideración de no renovación de las patentes de alcohol ROL, 4-511-431-Giro-Cabaret, clasificación letra D y ROL, 4-505-674-Giro-Discotec, clasificación letra O del artículo 3 de la ley 19-25, a nombre del contribuyente de Sociedad de Inversiones Momentáneas, limitada, ubicada en Pionono 3-4-8, las cuales no fueron renovadas por acuerdo 122 de fecha 12 de julio de 2022 en atención al incumplimiento de la ley general de urbanismo y construcción por haber subsanado el motivo de la no renovación. Entonces, ¿por aprobar la reconsideración de no renovación? ¿Concejales, concejalas? Muchas gracias. En este punto, ¿alguien concejal desea tomar la palabra? ¿Concejales José Salas? Se le escucha muy bajito, don José. ¿Sí? Ahí, ahí sí. Ahí se le hiciera expresarme descontento por, varias veces, por fallas técnicas, no hacer llegar la grabación de los consejos a las comunidades. Yo creo que me llevan bastantes llamadas en que quisieron informarse a través de ello. La respuesta fue, como anteriormente, igualmente, fue el que hay fallas técnicas. La sugerencia en incidentes que no se vuelva a repetir y que se anticipen estas situaciones que favorezcan a la comunidad en el sentido de informarse de la gestión de la comunidad de Recoleta. Eso es, presidente. Gracias. Gracias, concejal Salas. La invitada me informa en que esa situación ha ocurrido en dos oportunidades, pero que van a tomar todas las acciones para que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias, concejal. ¿Alguno otro concejal o concejal les va a tomar la palabra en este punto? A las una, a las dos, a las tres, entonces, no va habiendo más palabras. Entonces, a las concejales damos término, en nombre de nuestro país, de nuestra comuna, a esta sesión ordinaria número cuatro del Consejo Municipal. Que tengan una muy buena semana. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. Chao, que tengan buena semana. Chao, que tengan buena semana.